El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno dijo que el tema que hizo que la pieza se cayera en la pasada legislatura fue lo referente a la no discriminación por la orientación de las personas. El legislador perremeísta destacó que el interés siempre ha sido que todos los sectores estén de acuerdo con lo que se apruebe de ese importante proyecto. Reconoció que el Código divide a la sociedad en dos, sin embargo, reiteró que son pocos elementos los que representan contradicciones internas, por lo que quieren seguir haciendo esfuerzo para que allí no se imponga la opinión de la mayoría. De conocer, la Comisión de Justicia rindió un informe, pero el informe tiene disidencia interna. Ustedes saben lo que ha representado el Código a lo largo de los años. El Código está peor que la Cámara. Y nosotros no queremos sacar un Código que alme otro debate nacional. El Código divide a la sociedad en dos mitades, las opiniones están divididas y son pocos elementos ya los que representan contradicción interna. Pero nosotros queremos seguir haciendo esfuerzo para que allí no se imponga la opinión de la mayoría sobre la minoría, porque al fin y al cabo la esencia fundamental del centralismo democrático no radica en que la minoría se subordine a la mayoría, sino en aprovechar esa mayoría para procurar el consenso. Porque estamos viviendo un mundo que tiene que privilegiarse la concertación, donde todos somos importantes, cuando usted es minoría y yo lo tomo en cuenta, usted se siente comprometido con las decisiones que se toman. Hemos avanzado como nunca. Estamos hablando de que ya nosotros tenemos prácticamente consensuado el 99% del proyecto del Código Penal. Y seguimos trabajando.